Cuando fue la última vez que te perdiste Dejando reaccionar solo tu cuerpo Escuchando rugir las paredes que golpeaban tu marchito cuerpo Muchos barrios en tus zapatos te impiden caminar Otra noche en la nada recordas Se denula el sendero al contento Donde seguro soñarás locura Despertarás a la madrugada Por las pesadillas que heridas en tu mente No te dejarán en paz Vive, muere Lucha, llora y golpea Y escupe lo malo pa' afuera Vive, muere, llora y golpea Escupe lo malo pa' afuera Lo malo pa' afuera Lo malo pa' afuera Lo malo pa' afuera Lucha, llora y golpea ¡Gracias!